bueno el servicio secreto lo vuelve a hacer y en este comentario yo tengo dos puntos que compartir con ustedes pero voy a comenzar por el que ese digamos justo antes del punto principal uno que no debemos dejar pasar así alegremente señores este intento de magnicidio contra donald trump el segundo que hay que decir porque ya escucho gente hablando de que dios mío tantos intentos de bueno dos cosas número uno ya tenemos el caso de gerald ford que casualmente en menos de dos meses se dieron dos intentos de magnicidio contra él en el ejercicio del poder básicamente en un tramo que va literalmente hablando un mes y también otro dato inquietante es que fueron dos mujeres dos mujeres quienes intentaron acabar con gerald ford que como ustedes recordarán fue el presidente que relevó a richard nixon tras este este tener que dimitir por el escándalo de watergate que por cierto gerald ford también se buscó un lío porque él indultó a a richard nixon pero bueno lo otro es que donald trump no es el primer presidente que se va y en su intento de volver es objeto de un intento de magnicidio ya le ocurrió a a teddy russell en el año mil novecientos once mil novecientos doce que precisamente tras oigan oigan que casualidad russell o sea teddy russell presidente republicano que releva en el cargo a william mckinley quien pierde la vida fruto de un magnicidio en mil novecientos uno por un elemento ahí llamado lios on solskopf no pues culmina el mandato en mil novecientos cuatro se reelige gana las elecciones y en mil novecientos ocho con popularidad y no estando impedido constitucionalmente porque él heredó un mandato porque un presidente fue liquidado o sea que no se le contabilizaban dos él decide delegar el poder en william howard taft que gana las elecciones pero ese gobierno fue un descalabro para el partido republicano entonces teddy russell se propone retomar la gloria del partido manteniendo el poder siendo el candidato pero qué pasa no se pone de acuerdo con taft y el partido republicano decide apoyar al presidente en ejercicio y a teddy russell no le queda más remedio que irse con lo que es el incipiente partido progresista norteamericano es candidato y en ese proceso es que se da ese intento de magnicidio a cal a cargo de un tan frank shaman frank ese elemento es el enigmático personaje que decide tratar de arrebatarle la vida a teddy russell entonces trump es el segundo presidente históricamente hablando que se va y en su intento de recuperar el poder un periodo después en medio es intento de un magnicidio ahora quizás sea el primero en esa categoría al que intentan defenestrarlo de este plano dos veces dos veces entonces cuál es el primer dato aquí que se pone de manifiesto con este intento de de liquidarlo que las encuestas están mintiendo las encuestas a este segundo dan cuenta de que kamala harris va adelante y de que con cada día que pasa va ganando distancia a favor en contra de donald trump ese dato esa narrativa de las encuestas se cae porque a toda seguridad podemos afirmar a todo pulmón que si eso fuese cierto no se intenta liquidarlo una segunda vez y claro para usted llegar a esa conclusión o para usted profesarlo de esa manera tal cual lo estoy haciendo yo ahora usted tiene que partir del hecho de que la primera vez fue un intento de también orquestado yo digo sí y lo dije desde el primer segundo dije esto no fue un lobo solitario aquí hay algo detrás yo lo dije miren ahora quién puede hablar a este segundo de teorías de conspiración si todo está nos está dando en la cara pero lo segundo antes de pasar al dato principal lo segundo es que quienes están detrás de esto han perdido la mínima vergüenza y cuando digo la mínima vergüenza me refiero a lo siguiente por más depravado que usted sea por más poco o nada de escrúpulos que usted tenga siempre queda el guito el sociópata por ejemplo que es una categoría en la cual se encierra a toda aquella persona que se asume tiene la facultad o tiene las gónadas de liquidar a cuánto prójimo se le encuentre en el medio sin tener el más mínimo cargo de conciencia ese sociópata él se detiene en el semáforo en rojo cuando va en el vehículo él se detiene y ese mismo sociópata que quiere liquidar a a una fémina x o a dos o tres féminas cuando él se detiene en rojo y pasa una fémina con una fisonomía similar a la que él quiere desterrar malamente él no lo hace él se mantiene infávido enfocado en su objetivo pero antes de eso decidió respetar el semáforo porque él no aplicó su categoría de sociópata en ese momento por lo que dije póngalo como usted lo ponga en ese segundo ese elemento exhibió una cuota mínima de civilismo que minutos más tarde brillarán por su ausencia cuando tenga a sus víctimas enfrente entonces la gente que está detrás de esto ha perdido la mínima vergüenza a un punto tal de que ya no les importa que quede claro que se trata de una trama o sea ya no les importa que el resto del mundo llegue rápidamente a la conclusión de que esto es una urdimbre al más alto nivel se sienten tan poderosos y debo decir que quizás tienen un poder a ese nivel como para saber que se van a escurrir sin la más mínima preocupación de que les caiga la más pírrica consecuencia legal o sea es a ese nivel que se está actuando naturalmente somos seres humanos nos equivocamos erramos en los cálculos es posible que por más poderosos que ellos sean aún así se hayan sobredimensionado farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos ahora a lo que voy señores tamala harris y joe biden que han hablado de esto ambos sobre todo joe biden que hizo una declaración aterrizada lo que lo que le corresponde a un elemento estando en esa posición o sea de la manera en que habló citó el nombre de trump y lo digo porque aquella vez cuando él hizo la primera locución tras el intento fallido de magnicidio del 13 de julio él no mencionó el nombre de donald trump y ese pequeño detalle a mí me pareció humanamente asqueroso no mencionó el nombre de donald trump yo no sé y aquí especulo si es porque en ese momento era su competidor y no sé si ahora lo mencionó porque total no soy yo quien va a perder en caso de o a ganar es kamala harris entonces no me afecta mencionarlo bueno ahora lo mencionó y al mencionarlo pues hizo un statement de categoría de estado habló una voz de estado al más alto nivel el presidente de eeuu joe biden entonces kamala harris también por igual pero que tenemos aquí aquí lo que tenemos es que queda claro queda bastante claro que donald trump representa un sisma en el estatus quo una ruptura pero los analistas suelen equivocarse cuando radicalizan el sisma que representa donald trump donald trump no representa un sisma que lo haga ver a él como un elemento contra sistema no es por ahí que va el asunto el sistema se mantiene en pie el sistema sigue lo que estamos viendo es una división de criterio de poder dentro del sistema un sistema tiene un estatus quo inherente y eso es lo que se compromete con la vuelta al poder de donald trump un giro en el estatus cubo pero donald trump no es un candidato antisistema donald trump es un candidato del sistema lo que está ocurriendo es que el sistema en este segundo no se pone de acuerdo ahora lo que nadie en el sistema está viendo oigan bien o lo que algunos en el sistema se están se están corriendo como tal es lo siguiente decidimos no ponernos de acuerdo no hay consenso con este carajo decidimos radicalizarnos nosotros y llevarnos de cuajo a este elemento llamado donald trump y lo que no están calculando es que con esa postura pueden comprometer no el estatus quo sino el sistema como tal el paso que se ha dado es uno tan sensible tan radical que las consecuencias del mismo son racionalmente no hay forma de predecir cuáles serán las consecuencias geopolíticas dije geopolíticas no solamente de eeuu no hay forma de calcular de predecir en las consecuencias geopolíticas del paso que se ha decidido dar dentro del sistema es decir no hay consenso no hay diálogo lo queremos eliminado repito donald trump es un candidato radical si pero no es un candidato antisistema donald trump opera fluye en el sistema pero ese sistema se sostiene con un estatus quo es ese actual estatus quo el que se ve comprometido con la llegada al poder de donald trump porque hay un sector que humanamente decidió radicalizarse hay un sector que siente que tiene tanto que perder si donald trump vuelve que no les importa arriesgarse desde ahora a perderlo todo o es como queremos o es nada no queremos un término medio eso es lo que se está dando actualmente en la política estadounidense a qué punto esto está conectado en la práctica con elementos externos no lo sabemos ahora de lo que sí podemos estar seguros es de que lo que ocurra con donald trump finalmente va a tener repercusiones a nivel geopolítico en china en rusia etcétera etcétera por lo tanto el conflicto doméstico norteamericano actualmente y esa incapacidad de ponerse de acuerdo terminará afectando al mundo así de simple lo que queda claro es que kamala harris no joe biden kamala harris es un elemento apetecible y deseable de cara a este estatus quo y yo en la parte final voy a dar un dato dato así que voy a dejar caer justo después del intento de magnicidio a donald trump y los mosques que será asesor económico de primera línea del presidente en caso de que reconquiste el poder dio una conferencia yo la estaba viendo y unos cuantos minutos de la misma en la cual elon mosques afirmaba que donald trump le iba a dar su apoyo a las criptomonedas y que donald trump iba no iba a apoyar el proyecto del dólar digital el dólar digital no es un paso tecnológico en términos económicos no el dólar digital es un paso de cara al control total de los ciudadanos porque ese dólar ese dólar digital será emitido directamente por la reserva federal y tendrá un código de rastreo implícito por lo tanto lo que tú hagas con cada dólar será de conocimiento del gobierno así de simple no hay forma de evitar eso entonces es un gran proyecto entonces elon mosques dice que donald trump va a apoyar las criptomonedas y que no va a apoyar ese proyecto del dólar digital ahí tenemos una posible razón por la cual se quiere sacar de circulación a donald trump y se quiere impedir que llegue o que vuelva al poder podría retrasar cuatro años más un proyecto que se quiere implementar ya a partir de ahí saquen ustedes sus propias conclusiones atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 8 29 7 4 1 30 6 1 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado y CC por Antarctica Films Argentina